Loren Ander, crónica de una estada anunciada, Cotorro hace muchas semanas que lo sabía Lorenzo, tú desde fuera, ¿cómo lo has visto? ¿Te refieres a lo de Nico Williams? ¿Lo del vídeo y del 10? Sí Bueno, yo creo que el chico está haciendo todo lo que tiene que hacer para estar a bien con el club O sea, toca ir a entrenar antes, voy, toca hacer vídeo con el nuevo borsal que voy a llevar Lo hago, es decir, él es jugador de su club, se ve que está a gusto y cómodo en su club Y está haciendo todo lo que el club le pide o le toca o lo que sea, sin retrasar historias Yo el otro día cuando salió la noticia de que no iba a Alemania al de pretemporada Yo lo primero que pensé, digo, hombre, pues si lleva dos entrenamientos Tampoco creo que fuera muy conveniente que se pegue la pechada, ¿no? Que se quede tranquilamente y haga lo que tenga que hacer en Bilbao A partir de aquí, claro, él en ningún momento está cerrando ninguna puerta a nada Que eso también es de ser inteligente, ¿no? Hoy leía gente reaccionando a lo del vídeo de una manera en que decían Joder, pues si se va a quedar, que salga y lo diga y que sea más claro, ¿no? A ver, puedo entender ese razonamiento, lo puedo entender el decir Mira, pues si te vas a quedar, salí, dilo Pero claro, por otro lado, tú piensas ¿Por qué melocotones tiene que salir a decir que se queda en un club Que es con el que tiene contrato y con el que juega? Lo que pasa es que no tiene que salir a... ¿Cómo te diría? A dejar claro, a confirmar una cosa que es lo normal A ratificar que va a seguir en el club donde tiene contrato, ¿no? Tranquilo ¿Eso es para qué? Es que no hace falta No, claro, porque la gente está pendiente Oye, pero no, la gente está pendiente, me alegro mucho por la gente Y lo siento mucho por el que no duerma por mí Pero es que yo no tengo que salir a ratificar nada Porque además es inteligente el no ratificarlo Porque si por lo que sea, se da otra circunstancia Nadie le podrá salir a decir Uy, ¿dijiste qué? Bueno, hoy sale y dice Me encanta llevar el 10 y se lo pidió a Muniain Pues claro, pues claro que sí Porque a saber de cuándo hace Nico Que sabe que Muniain se va Que a lo mejor lo sabe hace mucho más tiempo que el resto Y entonces ya se lo pidió Y claro que le hace ilusión jugar con el 10 Pues faltaba más Quiero decir que es que No hay que estar esperando con la escopeta cargada Que es el deporte nacional No sé cómo no tenemos oro en tiro con carabina en España O sea, no hace falta estar con la escopeta cargada Uy, lo que dijo, uy, lo que hizo Uy, lo que adelantó No, que es que no hace falta Que es que no es necesario, ¿sabes? Que es que a lo mejor Ahora que Triple Como el de Currie el otro día, ¿eh? A lo mejor ahora que el City Vende a Julián Álvarez Pues alguien se vuelve loco en esas oficinas Y viene a por él Yo qué sé Pues él no tiene que andar Teniendo cuidado de dije O sea, para mí lo está haciendo todo perfecto Porque todo pinta que se queda Pues nada A comer a Bilbao Muy rico Cotorrismo Me tienes que decir una fecha ya, ¿no? Sí Nos podemos esperar a lo mejor Al último día ¿No? Al 30 Nos esperamos Por si hubiera alguna sorpresa Porque claro, imagínate que viene Lo que acaba de decir Monchado Que te viene un Premier Y le hace volver loco al tema Pues entonces tendrá que decir Habrá que decirle fecha a Lorenzo Para ir a Cantabria Claro Y aquí lo bueno es que pase lo que pase Trincamos comida los tres juntos en algún sitio O sea, eso es lo mejor de todo Sí Sí, sí, sí En eso sí En eso sí Esa es la suerte que tenemos Esa es la suerte que tenemos Yo creo que en este sentido Nico, como ha dicho Lone Lo está haciendo bien Porque no es Está haciendo Ay, perdón Digamos, uso de la frase De una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y yo no salgo a decir nada Pero llego a los entrenos antes Diciendo la frase de Quiero tener una gran temporada Cojo el número 10 Además, si te fijas La camiseta de él está firmada Y la de ya lo no O sea, como detallitos Que la gente ve Y no tanto con el Lo que dice Loren Que no te pueden sacar Dijiste que Sino tus hechos son Lo que la gente ha visto Lo que todo el mundo ha visto Son, digamos, más cercanos A que te vas a quedar Y como en este sentido No tengo mucho más que decir Yo voy a tirar un poco Por donde ha ido Monge Al final Que es Sale la noticia ayer Cuando parecía que estaba esto muerto De lo de que da el sí al Barça Y yo escucho al periodista Que ha dado la noticia Diciendo que Desde el club me dicen Perfecto Si el club es una muy buena fuente Pero en este caso Hay otra persona implicada Bastante importante Un poquito importante Que es el que tiene que decir el sí Pues no Insisto Dicho por él Que era el club el que le decía Que la noticia se basaba En lo que decía el club Ha sido a donde El verdadero protagonista Del tema Has tocado la puerta Y has preguntado A ver qué pasa Yo creo que no Pero sabes que pasa también Y no tengo que defender a Iván Porque yo ayer Cuando empecé el directo de la tarde Cuando había toda la calentada Le pegué un poquito Y dije Hostia Digo si al final No hay la novedad No pero la novedad es que Ha dado el sí Bueno ha dado el sí Ha dado el sí Pero arriba te dice Bueno creen que va no sé qué Y te ha dado el sí Según A una fuente cercana al presidente Pero tú hablabas Con otra gente del club Que te decían No no Aquí no nos ha llamado nadie Aquí no ha dicho nada a nadie Entonces a partir de aquí Pues bueno Iván tuvo este momento Que a lo mejor El diario también le fue bien Tirar con esto Y bueno pues Hubo una precipitación importante Pero que es una corriente Que no es solo de Iván Ayer Que es general en los medios En todo No solo en deporte Entonces yo por eso digo Siempre hablamos aquí de No es tanto Solo el quién lo dice Sino también Qué se cuenta en la noticia Lee la noticia ¿De dónde viene? Pues si solo viene del club Ponla en cuarentena Es como cuando Salió el primer vídeo de Nico Y del mensaje desde el club Era No es que estamos sorprendidos Porque no nos había dicho nada Hombre no van a salir a decirte Mira nos ha dicho que no Por lo menos públicamente No van a salir a decirte Ya Ya cotorro Pero Pero ahí a lo mejor Sí que Ellos quieren Diga Yo entiendo que ellos quieren Construir una narrativa Igual que el Atleti Quiere construir la suya Y el Madrid la suya Y el Racing de Santander la suya Y el Baracaldo la suya De no quedar mal Nadie quiere quedar mal En el mundo Y menos en este tipo De negociaciones tan expuestos Sí pero Que a mí Ander Yo entiendo Lo que Lo que estabas diciendo Pero También De decir Hostia Qué van a decir Cuando hubo que el vídeo Pero Es que ya lo dijimos aquí Qué necesidad Tenía Tenía el Barça Qué necesidad Tenía el Barça De hacerse aún más daño Sabiendo que Ya había muy pocas posibilidades ¿No? Entonces ¿Qué ganó Filtrando aquellos días De decir No, no Es que hay no sé cuánto Porque claro Al final es El presidente Da el paso Llama Se pone liderando esta historia Para que después Pues da la sensación Que Marramiao ¿No? Entonces Ahí Ganó tiempo Para poder preparar Otra operación Para que mientras tanto Deco se fuera A cerrar la operación De Dani Olmo No sé No sé Realmente Es algo Es algo Que cuesta mucho De entender Cuesta mucho De entender Y no 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 entendemos No entendemos Si estamos diciendo lo mismo Al final Yo creo que lo más fácil Hubiera sido Al que Como todos los clubes filtran Pues filtrar a los que Normalmente filtras El Oye mira Pues Operación cerrada Tenemos otras alternativas Punto Te quitas de rollos No quedas mal Porque al final Estabas intentando Fichar a un jugador No lo has conseguido Punto Es que no Parece que ahora Si no consigues Fichar a alguien Quedas mal Joder anda que no habrá Operaciones que se caen En los mercados de fichajes Y no por eso quedas mal Quedas mal Si lo que hablamos una vez Si el tío Se ríe de ti en tu cara Si juega contigo Para sacar un mejor contrato De manera No como es el caso De Nico Ni de coña Ese tipo de situaciones Pero en esta Joder bueno Como un club Es que en ese sentido El Barça es como los demás Vas a fichar No consigues fichar Perfecto Alternativa Y si no encuentro Alternativa Verano que viene Punto Ahí veremos Las La 1 y 2 La 1 y 2 Vamos a entrar aquí A Isaac Enchúfale cámara Compañero de partido único Que cada tarde Cada tarde nos ilumina Con sus clases Sobre todo A nivel de A nivel del fair play Es alguien que entiende Muy bien todo el tema Del fair play Otros como yo Sois auténticos catetos Isaac buenas tardes O buenos días Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora, ahora Todo en orden Todo en orden ¿Tú estás bien preparado Para arrancar esta tarde? Sí, sí Bien Agradecido evidentemente Por la oportunidad Que nos das al proyecto Por así decirlo Y encantado de participar También con Loren Y con Ander Que vamos También tiene una cosa Mejorar ahora La entrada que ha hecho Tu papá En el directo Va a ser complicado Pero bueno Vamos a intentar estar Por lo menos Un poquitín ahí Va a ser complicado Va a ser complicado Isaac, antes de ir ahí Al tema de los números Del 1-1 Del fair play De cómo está Esta situación Que la controlas mucho Quiero escucharte también Como persona Que cada día Estás hablando De la actualidad del Barça ¿Qué te parece El momento Que estamos viviendo Con toda esta Película De Nico Sí, pues estaba Escuchando Y un poquito Pues en la misma Sintonía El Barça Lo podía haber cerrado Además la semana Pasada Lo tuvo muy fácil El club Encima el martes Prácticamente No sé si fue No recuerdo mal Fue el martes Miércoles Deco Se fue a Alemania Tras Preguntas por Nico El club Te dice Dani Olmo Y ya está Si es que lo tuvo Muy fácil Para cerrar La carpeta De Nico Oye, ¿qué pasa con Nico? Pues te dice el club O te filtra A la prensa Que estabais allí El nombre es Dani Olmo Y era nuestro objetivo Era tal Y lo hubiese tenido Muy fácil el club Qué manera De seguir estirando El chicle De seguir estirando El tema Cuando no tienes La seguridad Y aquí es que Casi casi que es Un doble palo Que debe O le damos A la directiva El primero Estirar el chicle Y segundo No ponerle Una fecha límite Total Puede estar el Barça Hoy a 12 de agosto Sin saber Sin Nico Y que hoy Con el vídeo Te sigan diciendo O sigan filtrando Que el no No lo tienes Bueno, pues Haberle puesto una fecha El día 1 de agosto Si no me dices nada Retiro la oferta Y se acabó Total No puedes estar el día 12 de agosto El Atlético de Bilbao Tiene a 3 días Para empezar la liga El Barça a 5 Y que bueno Te quedas con que No te ha dicho que no Ya bueno Pero si tampoco ¿Para qué? Pues es normal Que la gente esté disgustada Es normal que esté Pues se tiene que pegar Ahora está también El culé Normal estos dos días O tres un poquito Pues reventado por dentro Porque es un fichaje Que ilusionaba Pero bueno También hay que mirar Lo positivo El Barça lleva 125 años De historia sin Nico Williams Y tampoco ocurre nada Porque un jugador te diga que no Es que tampoco te van a decir Todos que sí Sí, sí Pues el apunte de Isaac Que de esta manera También queda claro Y esta tarde en su directo Pues también tendrá un ratito Para dar un poquito de misa Y para dar su opinión Con toda su comunidad Isaac Estamos a 12 de agosto El sábado El sábado tenemos partido El club tiene que inscribir Unos cuantos jugadores En la liga aún Ahora Hoy La situación es Bastante complicada Para poder inscribir A algunos futbolistas Que ya tienen la plantilla Y por ejemplo A Dani Olmo ¿Qué es lo que tiene que pasar Para poder desbloquear Ese fair play? Que yo lo he intentado Explicar unos cuantos días Pero a la gente Le cuesta mucho entender Ilumínanos un poquito Vale Pues a ver Os pongo en situación Sobre todo para empezar Y no empezar desde hoy Y decir Bueno, pero esto ¿De dónde viene? Pues al final La temporada pasada Ya sabemos todos El impago del Ibero Hace que el Barça Pueda generar un fair play Pero que la liga No te permita utilizar Ese fair play Es un fair play generado Al final Las salidas de Piqué Jordi Alba Que perdonaron parte del salario Dembélé Que sí Todos los jugadores que salieron Genera un fair play El Barça pudo utilizar Una parte de ese fair play En Kundogan Marcos Sergio Roberto Todos los jugadores que se inscribieron Pero hay otra parte 40 millones de euros Que el Barça genera Pero no puede utilizar Entonces la liga Pues se lo guarda De alguna manera Es un fair play bloqueado No lo puedes utilizar Hasta que no cobres Lo del Ibero Ahora Desde que el comunicado Que sacó el otro día El Barça Con Aramard Se entiende que Aramard Se hace cargo De esos 40 del Ibero Entonces ahora la liga Le abre esos 40 de fair play No es un fair play Que le diga Vale, perfecto Y se quede a cero No es como Tu cuenta del banco Que debes 40 euros Pones los 40 Y te quedas a cero No, la liga te está diciendo Que estos 40 Que la temporada pasada No podías utilizar Ahora sí Entonces estos 40 Como que los tienes libres Porque ya los generaste Problema Que tienes un impago de 60 Tienes un impago de 60 Y volvemos al inicio De la ecuación 40 que te doy 60 que te restos Pues estarías en menos 20 Aquí esa situación Se desbloquea de nuevo Porque salen jugadores Evidentemente El Barça sigue generando fair play Oriol Romeu Has recibido lo de Chad y Riad Chad y Riad Oriol Romeu Tenemos lo de Seriño Dest Que al final Dest se va una temporada Pero ahorra salario Al final Guiu Opción de Guiu Marguiu Efectivamente Marguiu Entonces hay un fair play Que si empiezas a calcular Bueno pues puedes rondar 25 por ahí Pero claro 25 en la regla 1-1 Si no estás en la regla 1-1 El ahorro salarial De Oriol Romeu No puedes utilizar El 100% Tendrías que utilizar el 60 La cláusula de Marguiu El 100% No sería el 20% Porque es plus valía Entonces 20-25 en la regla 1-1 Si no estás en la regla 1-1 Es un porcentaje Sería bastante menos Entonces La situación ahora Es que si mañana se va el Engled El Barça Podría utilizar fair play Podría generar O sea Podría inscribir a jugadores Y esa situación se desbloquea Por esos 40 de Aramark El Barça tiene que buscar A los 60 Porque si no Claro Seguirían restándole Seguirían teniendo Parte bloqueado Y parte sin desbloquear Pero sin los 40 de Aramark Y de Líbero Evidentemente el Barça Estaba bloqueado En casi 100 millones de euros 40 generados Y 60 Que todavía no tiene generados Es que la liga ya En previo aviso Le dice al Barça 60 Si tú no tienes 20 Bueno pues todavía te faltan 40 Para seguir Para poder desbloquearte ¿Sabes? Porque están como en negativo Por así decirlo El escenario ideal sería Que ese impago De los 60 millones que hay Llegar a esta semana Para que de alguna manera Todo el mundo Pudiera ser inscrito Sin problema Aquí ayer te estaba escuchando Y hay una parte Que me gustaría De alguna manera puntualizar Puntualizar Por lo que yo entiendo Que yo no tengo información Ni nada Simplemente por lo que entiendo El caso de Erick García Lenglet Y Había otro Era Erick García Lenglet Y Ansu Fati Y Ansu Fati Esa situación El Barça Son jugadores Que ya tiene inscrito Lo que pasa Que durante una temporada Han salido a otro equipo Ahora a partir del 1 de julio Vuelven a su situación anterior Y en principio El Barça Lo único que tiene que hacer Es activar la ficha Que es un jugador Que ya está dentro De la masa salera del club Porque Lenglet Tú no tienes que hacer esto Es otra cosa Que también la gente Habitualmente Por la situación económica Que tiene el Barça Piensa Todos los años El Barça No tiene que inscribir A jugadores Tiene que inscribir A jugadores Que no estén inscritos Pero Araujo Está inscrito Lenglet En principio Volvería Y al volver Tiene su contrato Y tiene su inscripción Lo único que el Barça La tiene que activar Pero ahí El Barça No tiene que generar Fair Play Para inscribir al Englet Porque es un jugador suyo Lo único que la temporada pasada Estuvo en el En otro club Entonces Esto es lo que yo tengo en ti A no ser que haya cambiado Normativa Que puede ser Gerard Que ayer no la cambiasen Y hoy por lo que sea Se haya cambiado En principio Tanto el Englet Como Eric Jansu Volverían sin problemas Y estarían inscritos Vale Esto lo vamos a Lo voy a preguntar Directamente a la liga Una consulta Le voy a poner Los jugadores Que el Barça Tenía cedidos ¿Estarían inscritos De facto ¿No? De alguna manera Y que el Barça Solamente necesita Activar la ficha En principio Es lo que pasó También la temporada pasada Con otros jugadores Que también estaban cedidos Vale En principio Es algo habitual Porque claro El jugador Tiene en cuenta Que cuando ficha Tú no inscribes Por el contrato Que tiene Otro cinco años Si durante esos años Se va cedido Al año siguiente Vuelve Y a partir del 1 de julio Está dentro de la masa salarial Lo único que el Barça Tiene que activar Porque su ficha Estaba anterior En el caso de Inglés En el Aston Villa ¿No fue? O el Huesca Siempre me equivoco De esos dos clubes Pero bueno En el club que tuviese El Bright Está inscrito Lo único que claro Con ficha del B Ficha del primer equipo Su contrato Ahí ya claro Depende de lo que tenga También el firmado Él en este caso Tiene ficha del filial Porque para tener Ficha del primer equipo Tenía que haber sido antes Y bueno Aquí está el follón este También de la cláusula Pablo Torre Pablo Torre Pablo Torre Porque es un jugador Que tenía ficha del filial Y vuelve de cesión Por lo tanto Deberían de ser inscritos Sin ningún problema Vale Vale Pues esto de los cedidos Era una de las carpetas Que ahora yo también He preguntado a la liga Para dejarlo más claro Pero ya tendrías ahí Unos efectivos más Inscritos Y de alguna manera Tendrías un poquito más De plantilla Pero lo que está claro Es que tú necesitas Poner un poquito de orden Limpiar Todo lo que tienes Para poder generar Este espacio Y otro tema Y con esto ya acabo Isaac Si esos 60 millones Que están pendientes Se hablaba No es que Te puede ayudar Nike Te puede ayudar Spotify Te puede ayudar Renegociando esos contratos Y que las marcas Directamente Esa pasta La metan En el socio De Barça Studios Las marcas Tienen que dar el ok Para que esa pasta Entre dentro Del tema De las acciones Directamente de Barça Studios ¿O me equivoco? Más que la marca Como tal Yo creo que eso Lo tiene que habilitar la liga Que el Barça Puede hacer ese contrato Con Nike Pero que la liga Luego le diga No, no Si tú has hecho Una renovación de contrato Con la marca Por el patrocinio De la camiseta Y tú me estás diciendo Que ahora Esos 100 que te dan De prima de renovación Los van a meter En Barça Studios Eso la liga Es lo que lo tiene que validar Porque igual la liga Te dice A ver A ver A ver O es prima de renovación O es Barça Vision Lo que no puede ser Es que la prima de renovación También te sirva Para Barça Vision Y compense Porque ya sabemos Que la liga Eso de compensar Un tema De Barça Studios Con otra cosa Ya el Barça Lo intentó la temporada Pasada con Dembélé Rollo Oye me faltan 40 Como voy a recibir dinero De Dembélé De que si y tal Se compensa Y la liga le dijo que no Entonces la liga Te tiene que validar Que el dinero De Barça Vision Venga de Barça Vision A mi esto de que El Barça negocie con Nike Yo entiendo que Quizás la prima de renovación Si por ejemplo Irán 100 Si Nike va a participar En Barça Vision En 30 millones de euros Por ejemplo De los 60 que faltan Sean 70 de prima de renovación Y 30 de Barça Vision Es como lo de Aramark Aramark Yo lo que entendí El otro día con el comunicado Es que participaba En dos cosas Una en la inversión De Barça Vision Y otra en el catering Del Spay Barça Del Spotify No Una cosa es patrocinio Porque al final Se lleva en el catering Pagan el dinero Y etc El otro es invertir Son dos negocios Así lo entiendo Lo entiendo yo Después de leer el comunicado Tienen que ser dos cosas Y más que el Barça Como te digo Es la liga La que tiene que validar eso Porque una cosa Lo que haga el Barça Y otra cosa Lo que le diga La liga Ok Bien Bien Pues aclarado está Creo que nos ha dado Un poquito de luz Isaac Lo que te hace Lo que te hace Lo que te hace es que Te los resta ahora Y te los bloquea ahora Como de alguna manera Sancionarte Porque tú le dijiste Voy a cobrar Estos 200 en cuatro plazos Como un traspaso Y la liga se lo creyó Ahora llega el pago Y tú le dices Es que no tengo el dinero Entonces la liga te dice Bueno pues hasta que lo pagues 40 de fair play bloqueados Entonces la regla 1-1 Va en base a Ahorro de fichas Salida de jugadores Y nuevos patrocinadores Nuevos o mejorar los que tienes El catering Es un nuevo patrocinador Por lo tanto Aumenta el límite salarial Y eso te acerca A la regla 1-1 La prima de renovación de Nike Te acerca a la regla 1-1 En la mejora del contrato de Nike El Barça ha cobrado Supuestamente 60-65 Por el patrocinio de Nike Este año Si el año que viene Consigue un fijo de 115 Ese extra También mejora Y también amplía Y también suma En el límite salarial Por lo tanto Eso es lo que tiene que centrarse el Barça A su vez también Con la salida de jugadores La venta Las cesiones Los ahorros Baje la masa salarial Y suba el límite salarial Pero esto de Barça Vision No Esto es para que no estés bloqueado Para que tú El fair play que generes Lo puedas usar Perfecto Pues bravo 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 Isaac Muchísimas gracias Por tus explicaciones ¿A qué hora abrimos? ¿A las 4 o 5? A las 17.00 Que ya me veía yo Lo que vamos a decir No Cabrón No, no, no Hay broma No hay broma Loren Ander Son temas muy técnicos Pero si queréis alguna duda Ya habéis visto que Isaac Es un libro abierto No, no Yo agradecerle Porque me parece que es un tema Bastante complejo Ya no solo entender Sino de hacerse entender Bastante complejo de explicarlo Y para mí que soy un zote en estas cosas Unos conceptos que tenía un poco enrevesado Me han quedado bastante claros Así que yo agradecerle Porque me parece que tiene mérito Explicarlo de una manera tan clara Sobre todo aclarar cosas que podían generar dudas La última parte que ha dicho No, lo del Barça no te desbloquea para el 1-1 Sino que es arreglar un lío O una cosa que la Liga te está penalizando De años anteriores Entonces siempre está bien Digamos estos temas complejos Tenerlos bien claritos Y ir con los que saben No escuchar a gente Como podemos ser Lorenzo y yo por ejemplo Que podemos intentar hacer el esfuerzo Pero es que ni de coña vamos a llegar a este nivel de entenderlo Nosotros las flechitas y otras cosas Pues vamos a agradeceros evidentemente las palabras Y nosotros en este caso es que Siempre lo hemos pensado Que en una situación difícil del club En una situación económica complicada Cuando nosotros creamos el canal La idea era que la gente cuando entre No se pegue dos horas Escuchando lo mismo Lo de siempre Y falsas ilusiones Entonces nosotros sabiendo que El Barça tiene una situación económica complicada No me sirve de nada hablarle de nombres De fichajes ni de jugadores Cuando si económicamente no es viable No tiene sentido Entonces intentábamos siempre Explicar esto Porque creemos que al final Es algo que también Los aficionados del Barça Para que no se lleven malas Malas sensaciones Ni malos golpes Pues bueno Entender que se puede No se puede Si se puede Pues te pueden decir que sí O te pueden decir que no Como Nico Williams Que no se puede Pues para qué te vas a ilusionar Ilusionate con otras cosas Entonces bueno Esa fue nuestra intención con esto Y esperamos que Que bueno Que la gente se haya podido enterar un poquito De lo que nosotros Hemos intentado empaparnos Lo máximo posible Claro que sí Pues a partir de las 5 de la tarde A partir de las 5 de la tarde Tenéis A Partido Único Los buscáis en Twitch Y ahí estará Isaac Con su comunidad Y con su gente Para hablaros Para hablaros Y para tener esos detalles Hay que vender Hay que vender Hay que vender Hay que ceder Hay que sacar jugadores Y porque esos 60 millones pendientes Yo Viendo como está todo Calma Cundé Calma Cundé Calma Cundé Porque yo creo que esta semana No van a entrar Ojalá me equivoque Gracias Isaac Un abrazo Un placer Gerard Y gracias por la oportunidad Y un abrazo también Para Loren y Ander Un saludo a todos Y a la comunidad Evidentemente Chao chao Un abrazo Hasta ahora Chao Grande Isaac Que habla súper bien Que nos ha aclarado Y seguramente que Cuando pueda Cuando pueda Estará Estará por aquí La 1 y 18 La 1 y 18 Los movimientos Evidentemente Del mercado Es esto Ruido Posibilidades ya Que la operación De Nicolás Ya caiga Y ya la tienes ahí Ahí lo tienes Ahí se viene Ahí está Ahí está Ahí está La carpeta La carpeta De Nico A punto de ponerle Ya el sello Sellarla Y dejarla En el archivo Y Fabrizio Romano Ya vuelve Vuelve a abrir Esta opción De Coman Un futbolista Que está cobrando 17 brutos En el Bayern 17 brutos En el Bayern Coman Es La opción Ahora mismo Ahora mismo Que Que tenía El entrenador En este caso El bueno De Hansi Como una En la recámara Por si Lo de Nico Iba a caer Y Y esa es una De las De las opciones Otra cosa es En las condiciones De la cesión Que se daría El tema es que Bueno Pues se cuenta Con Con la aprobación De Hansi Flick Y Le gustaría Y le gustaría Mucho Pero Evidentemente Pagando esa pasta Es imposible Es Es imposible Un apunte De Coman El bárbaro Lorenzo Hombre Te estás yendo A un perfil Deportivo similar Pero el resto Es muy diferente Porque tú Con Nico Estás fichando Presente Y proyección Con Coman No sé exactamente Que edad tendrá Pero un chaval Ya no es Más que nada Porque lleva siendo Profesional un montón De tiempo A muy alto nivel Y está claro Que con Coman Estarías más bien Fichando Presente Presente Si no se lesiona Es un chico Que ha tenido Muchísimos problemas De lesiones Durante toda su carrera Que más de una vez En alguna entrevista Ha deslizado Que se le pasó Por la cabeza Incluso retirarse Porque estaba harto De hacer todo lo posible Para no lesionar Si se seguía lesionando Tiene muchísimos problemas En los tobillos Así que es verdad Que hay que ser Como siempre Poniendo un poco Sentido común Desde fuera Coman ha hecho Mucho más en el fútbol Que Nico Williams Esa es la realidad Ha demostrado mucho más Y además lo ha demostrado En Champions Lo ha demostrado En clubes Muy 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 importantes Por favor Que nadie entienda aquí Que el Atletic No es importante Clubes Muy grandes en Europa Juventus Bayern de Múnich Etcétera Selección francesa Y es un tío Que su trayectoria Es muy grande Es un jugador Que puede jugar Por las dos bandas Tiene Tiene un desborde Sencillísimo Porque es muy rápido Ha ido perdiendo Un poco de velocidad Con la edad Como todos Pero tiene una calidad Tremenda Ahora Si con Olmo Había dudas Por las lesiones Bueno Pues ya Con Kisley Coman Yo creo que Prácticamente no iba a haber dudas Que en algún momento Se iba a lesionar Fijo Es una de las cosas Que ficha seguro Y luego lo que tú dices 17 brutos Pues es un sueldo Bastante bruto Pero claro Es que al final Es un sueldo Acorde a la calidad De ese jugador Es así Cotorro Para mí como alternativa Si te viene a modo de cesión Sin que te fumes El salario tan bruto Que tiene Puede estar guay En cuanto a lo A lo deportivo Digamos A que te aporta en el campo Pero claro Tienes que Tienes interrogante enorme Encima de la carpeta Del tema de la disponibilidad Entonces Ahí Pues esto yo sí que creo Que es una apuesta Dentro del control Que hay hoy en día Fíjate que a mí no me gusta Hablar de apuestas En los mercados de fichajes De 2024 Porque creo que Los clubes tienen herramientas Suficientes Como para que no lo sean Pero en este caso Encima lo que ha dicho Lorenzo Si el propio chico Ha dicho que valoró La posibilidad de retirarse Es que mira que historial Entonces Ahí sí que te la estás Jugando un poco A ver si en un año Insisto Si es que viene cedido Le puedo tener El mayor número posible De minutos Para tener una alternativa De nivel en esa banda Bueno Son Son un poco duras Las estadísticas Son un poco duras Es que mira Gerard Estoy mirando En 2020-2021 Ni tan mal 29 partidos en liga Pero En la 21-22 21 partidos en liga En la 22-23-24 Y la temporada pasada 17 Y algunos en Champions Y tal Pero que es que No pasa de 2.500 minutos Casi nunca Y joe Cobra 17 millones Bruto Es que el minuto El minuto te sale bastante caro Sí Te va a marcar mucho Las condiciones En lo que lo traigas El traspaso Para mí Es liada Una cesión Pero cobrando Una parte del salario No todo O sea Que pague el Bayern Una parte Y tú otra ¿Eso es viable? Hombre pues En el FIFA sí En la realidad no lo sé Claro Mejor Mejor Aval que tienes Que Flick Lo ha tenido a sus órdenes Y que le ha sacado rendimiento Porque es el que marca el gol Con el que ganan la UEFA Bueno La Champions En la final For aquella de Lisboa Pero bueno Es que tampoco podemos Un poco ir a eso Porque el Kingsley Command De esa época No es el Kingsley Command De cuatro años después Cinco años después Con no sé cuántas lesiones más Con lo que le habrá influido A nivel de confianza Insisto Si Lorenzo nos dice Que el chico ha llegado A valorar la acción De retirarse Es que ha habido Gestión emocional complicada Del tema de los problemas físicos Entonces por eso digo O sea Insisto A mí que no me gusta Hablar de apuestas Creo que ir a por este jugador Es una apuesta No tanto en lo futbolístico Como en la capacidad De que puedas sacarle provecho Por las sesiones que tiene Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo avanza Cómo avanza El tema Insistimos que Hansi Pues ha mostrado Por lo que conoce Al futbolista Evidentemente que el historial De lesiones Preocupa a una parte del club De forma bastante 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 importante Y después También el sueldo Que aquí Veríamos El Bayern Si te lo cede Y las condiciones Las condiciones Porque después a mí me hace gracia El Barça Cierra Cierra todo Y cierra operaciones Y después tienen que pagar La mitad de los sueldos De los cedidos Y después Él tiene Y recibe ahí lesiones Y me ha remiado Mirar De verdad Y lo digo Y lo digo con Y lo voy a decir Como lo pienso Con cariño Con cariño No Los que estáis pidiendo Leao en el chat No sé Si se puede dar O no se puede dar Pero viendo Viendo la situación Viendo la situación Que hay en el club Dani Rodríguez Tiene que ser ahora mismo El que te tenga que ilusionar Y te gustará más O te gustará menos Pero vas a tener que tirar De lo que hay ahí dentro De lo que hay ahí dentro Leao Te lo acabo de explicar Isaac Lo que tienes que hacer Para inscribir ¿Cómo vas a ir? Porque Nico eran 58 Y tenías que pedir un crédito ¿No? Un poco lo que habéis ido diciendo Los que sabéis Es que había que pedir un crédito Para afrontar la de Nico Es que Leao se te puede Y tranquilamente Al doble de dinero Y no es cláusula Tienes que negociar Porque es un jugador Que tiene las características En los números Y ahora van a sonar Ahora van a sonar Ciento y la madre Una vez esta carpeta Se feniquite Van a llamar Todos los representantes De todos los extremos Que hayan en el mercado Y que estén así con dudas Y se van a ofrecer Se van a ofrecer Y se volverá a poner Pero son nombres realistas Bueno Que tú no puedes pagar 100 millones Por Rafael Leao A día de hoy No Es así Yo creo A no ser que pegues Una venta Que nadie se espera Y que digas Hostia que ha pasado aquí Yo creo que el club Debería hacer el esfuerzo Y volverse loco Por fichar a Rafael Leao Esa es la realidad Porque es del Milan ¿No? Sí porque el Milan En pretemporada Dicho esto Me voy a mear Porque ahora ya Me ha puesto Muy nervioso El Milan en pretemporada Muy nervioso Y Rafael Leao Es el fichaje Para el Barça Ahora Hablando ahora ya en serio Si con Nico Williams Había algún tipo de duda Si se podía adaptar al modelo La gente del Barça Que sepa que Rafael Leao Es Juega su partido O sea Rafael Leao juega el partido Para el Leao Fútbol Club Que es verdad Que es un club muy bueno Que es un club que es muy bueno Pero El Rafael Leao Fútbol Club Va por delante Del Barça Del Milan Y del que sea Joder Si lo han visto Lo han visto en pretemporada Porque ha jugado contra el Barça Que era Tú dámelo a uno a mí Correcto Y yo hago lo mío El resto Y yo hago lo mío Lo mío es muy bueno Pero Sí, escucha Es muy bueno El día No, no, claro Es un jugador Eso es Quiero decir Que es un jugador Que está muy bien O sea Si lo fichas Es un fichajazo Pero hay que ser serios O sea Claro, pero Eso es un fichajazo Pero tienes que saber Que te estás trayendo a un tío Que un día sí Uno no Y el día que es no Es desesperante No O sea No te va a ayudar Un juego combinativo No te va a ayudar a defender No te va a ayudar Me parece bastante Las antípodas Del modelo Barça Bastante Yo lo que quiero dejar claro Es que Tengo la sensación De que En busca de la ilusión La gente del Barça Se hace daño a sí misma Lo que quiero decir La alternativa a Nico Es Rafael Leao Que es un jugador Que económicamente Se aleja un montón De lo que tú puedes hacer A 12 de agosto De 2024 Entonces ¿Por qué nos vamos A esas opciones Tan imposibles Y no nos quedamos Con cosas que quizás Sean un poco peores Pero que encajen Con nuestra realidad Así no te vas a hacer daño Porque lo otro Es ilusionarte para nada Porque es imposible Que llegue A verano de 2024 Salvo lo que dice Gerard Que de repente Venga el Chelsea Y te diga Te pago 120 melones Por Fermín Y tú digas Vendo Pero porque tú Pero porque el aficionado Ve a Nico Como fichaje top Bien visto Y entonces busca El siguiente top Que le suena Y posiblemente Se ha leado Es muy normal Porque el aficionado Tiende a eso O sea no le vamos a decir Al aficionado Cómo tiene que pensar Simplemente esto creo Que les vendría bien Ese toque de realismo Simplemente Sí Aquí vendría bien Ilusionarse con los jóvenes Es lo que tiene que Ilusionarse Tranquilo Gerard Ya hacemos nosotros La cosa Si no Nos acabamos de apoderar Del canal Porque somos los únicos Que sonamos Necesitaríamos ponerle Una X a él Ahí en medio O algo Y ya lo borramos Que es que Lo dijimos ya el año pasado Y estamos diciendo ahora Es un momento ideal Del club De vender la masía Otra vez O sea Yo creo Es que en pretemporada Estás viendo Que sí Que es que luego A lo mejor No va a ser lo mismo Porque el día Que te juegas las habichuelas Y la movida esta Que sí Que bien Que vale Pero que es el momento De volver a decir Ilusionate por Por lo que somos Ilusionate por Por nuestro trabajo De manufactura ¿Sabes? Ilusionate por lo que Hacemos en casa Más que por lo que Traemos de fuera ¿No? O sea Croquetas caseras Jugadores caseros ¿Sabes? Hechos aquí Bien Ya está Ya está Es que había un problema Esa comparación con las croquetas No la viste venir ¿No la viste venir? Has visto Viste venir Croquets Y después está aquí esa Después está aquí esa Que será otro de los nombres Que ya se ofreció hace unos días Y que también es otro Que con la lesión que ha tenido Muchas Muchas dudas Pero también Va a estar Al orden del día Al orden del día De que esa te voy a contar una cosa Si Si que esa no está ya en el Inter Es que las dudas de la rodilla Son graves Sí, sí Porque es un jugador Que le encanta a Marota Es un jugador que encanta en Italia Que en el Inter entraría Perfecto Y si no está ya Sabiendo que el año que viene Acaba contrato Etcétera Es que hay dudas Te lo voy a decir yo un poco más Si la Juventus No le está renovando Y le está poniendo en el mercado Por el precio que se dice Que le está poniendo Es que lo ve negro Porque es un jugador Que se le firmó Como Oye, este chico Viene a ser puntal del club Que estuvo durante las primeras temporadas Siendo el mejor jugador Ayayikon Blaovic Cuando vino Y que Con Italia era Pues el que es el que resuelve Las rondas avanzadas De la Eurocopa que ganan Era balones a él O sea, es que era Darle el balón Y él hacía cosas Entonces A día de hoy Es un jugador Que lo mismo Un poco lo mismo Que Coman Que el tema De cuánto le ha mermado La lesión Está ahí presente Pero por ejemplo Tú de primeras te dicen Federico Que es a 15 millones Dices Una oportunidad de mercado La leche Ahora El trabajo de la secretaria técnica del Barça Es Telefonazo arriba Telefonazo abajo Oye, este chico La rodilla que En los entrenos que Intentar ahí De algún modo De estrangis o no Conseguir los datos físicos Del día a día de él Para ver cómo asimila La carga de trabajo y tal Y decidir Yo la única duda Que tengo con Kiesa Es su representado Hay su representante Que en este caso Es otro de los que Tiene muy buena conexión En Can Barça Que es Fali Ramadani Y Y entonces Me deja así El cuerpino un poco Pero Leao ¿Quién lo lleva? Leao Obviamente Lo llevará Es portugués ¿No? ¿Quién lo va a llevar? Pero Es que antes de esto Antes de todas estas cosas Yo quiero ver Yo quiero ver A Joao Félix Firmando por el Chelsea Pronto Se les acumulan Los fichajes repetidos Ya Es una barbaridad ¿Cómo lo has llamado tú hoy Lorenzo? Hemos empatado contra los mil hombres Contra los mil hijos Inter 1 Chelsea 1 Inter 1 los mil hijos 1 Qué pasada chaval El Barça No quiere esperar Y está dispuesto A pagar La misma cantidad Que tenía reservada Para él Luis Díaz Sigue gustando mucho En el Barça También mundo deportivo Ya Agitación rápida Para Volver a abrir La vía Del director deportivo Que A Luis Díaz Sí Que lo quiere Bueno Es que Luis Díaz Es jugadorazo Él los quiere Es como Mismo caso que Leao Es más caro Que Nico Williams El Liverpool No tiene necesidad De vender Que parezca Te lo va Te lo va a dar A un precio Que tú puedas pagar Salvo esa venta Que decía ayer Arantes Yo creo que no También te digo También te digo Que un día más Se vuelva a caer En la trampa De querer tapar El ridículo espantoso Que has hecho Con esta operación Por mucho que me digan De que si el jugador Y el jugador Y las garantías Y que el jugador No ha decidido Lo siento Y querer ya Volver a poner nombres Para Venga Nombres Vamos Saquen nombres Vamos a entretener Un poco a la gente Esto es estrategia ¿No? Sí, sí, sí Yo creo que aquí Hay que ser A mí me sale ser prudente Pero a mí Los indicios que me da Todo el tema De cómo funciona En cuanto a los nombres Que salen y tal Es lo que hablamos Hace unos meses Que aquí no hay proyecto Que aquí hay improvisación Que decíamos ¿Tendrá el Barça Sus opciones B, C y D Cuando no pueda venir Nico? Decíamos ¿Tendrá? Pues parece que no Bueno, Ángel Pero esto Esto depende Perdona Esto dependerá 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 Es que esa lista Te la hago yo, tío Pero esto dependerá Y esto sabrá Mejor llorar Si esas informaciones son Que los periódicos Medios Cuentas de Twitter Lo sacan ellos O si el club Los ha lanzado Para que esa gente Lo replique En plan de Dadme rete a esto Por eso he dicho Que hay que ser prudente De primeras Claro Claro, claro, claro Ahí te voy Porque a ver Que aquí Pues eso Si Fabrizio Romano Tiene preparado el tuit Para que en el momento Que tal Pum Pues habrá que ver Las conexiones que tiene O no Que no digo yo Que no sean buenas Pero que a lo mejor Ha llegado el punto En el que ha dicho Mira, tengo preparado Este tuit en borradores Y en cuanto salga Algo de Nico Que cierre la puerta Suelto aquí mismo vida ¿Sabes? Y hay otra Otra alternativa Que es Es trabajo de club De lo que dice Gerard Os tiro estos dos nombres Que ni de coña Sé que puedo fichar Pero así por lo menos Os tengo un tiempo Pues que pasamos de Nico A estos En vez de Nico A Federico Y que después También habrán Nombres que aparecerán Para generar Ahí un poquito De chup chup Y que por detrás Este trabajando Con otros nombres A lo mejor Más realistas Eso es Es otro clásico Otro clásico Cuidado porque Cuidado Gerard Que no nos olvidemos Que otra pata del banco De las que podéis Soltando migajitas Poco a poco A los medios Son los repres Si no no Claro Porque 100% Interesadas 100% Y ahí volvemos Digo que Volvemos al inicio De el flash flash De Nico Que hemos hecho Loren y yo Que es Si te viene un repre Y te dice Oye Que a mi representado Le quiere el Barcelona A mí Se me encendería un poco La alarma De decir Uy Pues voy a preguntar Al club A ver si lo quiere No cojo y publico Directamente Pero es lo que ha dicho Monge Hay en general Un Me imagino que también Habrá parte De que las empresas Se aprietan De hay que sacar Contenido Hay que ganar Clicks Y los nombres Ponen el cachón De a la gente Entonces Dos más dos Cuatro No lo dudes Vamos Vamos a ver Vamos a ver Los próximos pasos Que tenemos Y vamos a ver Que nos Que se respira Que se respira A lo largo De esta jornada Donde es una jornada Importante La presentación Del equipo Y veremos también Allí un poquito Como Como se va a gestionar Todo el movimiento Que tengamos No Tranquilo Perfecto Esperamos Gente de la liga Que he pedido Un poquito de inputs Para el tema este De los cedidos Para que lo tengamos claro Que es lo que hablaba Isaac Y me están diciendo Que eres de un ratito Que no lo tienen controlado De primeras Que tienen que mirarlo Donde es el Nosotros Donde es el